¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, feliz año, este año 2024 que sea de dicha y prosperidad para todos ustedes. Bueno, les traigo hoy, viernes 5 de enero, regalitos, pues regalitos de año nuevo para todos ustedes del sementalazo americano. Bueno, brincando en un pie, brincando en una pata, todos nuestros suscriptores del sementalazo hípico nacional, pues el fin de semana, el último fin de semana en la rinconada, bueno, dimos la información totalmente gratuita y bueno, todos esos indicados del sementalazo hípico dieron para conseguir los aguinaldos para las ayacas, el pan de jamón y pare de contar. Bueno, aquí les dejo pues este regalito en Goose Trip Park, Goose Trip Park para que consigan hoy, viernes 5 de enero del año 2024. Vamos a comenzar ganando con el sementalazo hípico y el sementalazo hípico americano, la información que nos juega carro para el norte. Bueno, deseándoles el mayor de los éxitos y la mayor de la suerte este día viernes para que consigan empezando este año. Gracias. 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 Gracias.